... Jornada marcada en Castilla y León por la sesión de investidura de Alfonso Fernández Mañueco. Comenzaba a las 12 de la mañana y está previsto que finalice a última hora de la tarde con su reelección como presidente de la comunidad. Al superar los votos de PP y Vox, la mayoría absoluta. Se lo estamos contando en directo en Castilla y León Televisión durante toda esta jornada. Buenas tardes, es lunes 11 de abril, jornada marcada, como decimos en la comunidad, por esa sesión de investidura que marca la crónica política. Vamos con titulares. Un pacto PP-Vox que ve con bastante preocupación Demetrio Madrid, el que fuera primer presidente de la Junta de Castilla y León. Lo mostraba este fin de semana al recibir en Ávila el primer premio Gregorio García. Se lo entregaban las juventudes socialistas en el desarrollo de su congreso provincial, donde Javier Hernández ha vuelto a ser elegido secretario general en Ávila. En la Asociación de Parkinson de Ávila calculan que en nuestra provincia hay unas 1.500 personas afectadas por esta enfermedad. Es una estimación, puesto que los datos reales son difíciles de saber. Esa es una de las reivindicaciones del Día del Parkinson. Quieren romper con la imagen errónea porque no tiene unas características comunes entre quienes lo padecen. Y es que la actividad continúa en nuestra capital, tanto la institucional como la social y eso que ya son muchos los que disfrutan en estas jornadas de las vacaciones de Semana Santa. Semana de pasión que nos deja imágenes como estas. Son las primeras instantáneas de esta Semana Santa. El Vía Matri se abría en la tarde del viernes la pasión abulense para dar paso ya el sábado a los estudiantes que salían a las calles que el domingo de Ramos se llenarían de palmas. La meteorología acompañaba durante el fin de semana, aunque mantiene en vilo a las cofradías ya en este lunes santo, en el que en la 8 a Ávila les ofreceremos en directo la procesión del encuentro. Una vez que concluya la Semana Santa en la capital, pondremos la mirada en San Segundo. Este año con un día más festivo al pasar la fiesta del 2 de mayo al 3. La procesión, la misa y el folclore volverán al entorno de la ermita. Lo que no podremos llevar a cabo será la tradición del pañuelo. Enseguida les damos más detalles. Y en Tiempo de Deportes les contaremos que un nuevo grupo inversor llega al Real Ávila, además de conocer los resultados. Ni el Real Ávila ni el Colegios de Ocesano Succa pudieron conseguir los tres puntos. Los encarnados empataban con el Mirandés B y los amarillos caían en Pembibre. También escucharemos la valoración de Borja Arrubiato en cuanto a que Almazán acoja los play-offs de Castilla y León y no nuestra capital. No salieron bien las cosas en la despedida de la temporada en el CUM Carlos Astre. Heredávila auténtica al bulevar se vio superado por baloncesto Reino de León. Ahora toca esperar hasta el 23 de abril para la disputa de la última jornada. Es la imagen de esta jornada de lunes, un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 7 grados, 6 en la provincia, en el puerto del Pico. Pero veamos lo que nos deparará el tiempo de cara mañana, nos lo cuenta Marta Herrera. Muy buenas tardes, pues para los próximos días no tenemos buenas noticias. Al menos para mañana la Agencia Estatal de Meteorología anuncia lluvias persistentes o débiles en algunas localidades abulenses. Vamos a centrar hoy la mirada en dos puntos concretos, Ávila capital y también en La Moraña, más en concreto en Maello. Van a tener cielos parcialmente cubiertos, eso sí, con lluvias como protagonistas, 4 de mínima, 13 de máxima y Ávila capital. Nos vamos a quedar con esos cielos cubiertos, lluvias débiles en algunas horas centrales del día y ojo porque las mínimas serán de 4 grados y la máxima será de 13. Pero como siempre les decimos, les vamos a dar todos los detalles de forma pormenorizada después de los deportes en nuestro espacio dedicado al tiempo. Y ahora abrimos ya este informativo con la noticia del día en nuestra comunidad. Jornada marcada en Castilla y León por la sesión de investidura de Alfonso Fernández Mañueco. Comenzaba a las 12 de la mañana y está previsto que finalice a última hora de la tarde con la votación y la reelección de Mañueco como presidente de la comunidad. Al superar los votos de PP y Vox, la mayoría absoluta, mientras todo hace indicar que toda la oposición votará en contra. Los portavoces de los distintos grupos políticos tomarán la palabra ya esta tarde, después de que durante la mañana haya sido el candidato a la investidura el que ha desgranado todos sus planes para los próximos cuatro años. Se lo estamos contando en directo aquí en Castilla y León Televisión durante toda la jornada. Primero, reflejar la voluntad de los castellanos y leoneses que expresaron democráticamente en las urnas. En segundo lugar, buscar la estabilidad para toda la legislatura, excluyendo cualquier posibilidad de una repetición electoral. En tercer lugar, garantizar, como siempre, los principios de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. En cuarto lugar, asumir el programa de mi partido en cuanto fue la opción más votada como base de la legislatura. En quinto lugar, hablar de proyectos y actuaciones, no de cuotas de poder o repartos de sillones. De ese gobierno de coalición entre PP y Vox, hablaba este fin de semana en Ávila el que fuera primer presidente de Castilla y León, Demetrio Madrid. Madrid era premiado en el transcurso del Congreso de Juventudes Socialistas, que en la mañana del sábado elegía a su nueva ejecutiva, en la que Javier Hernández repite como secretario general. Elena Rodríguez. La sede del PSOE Abulense ha acogido la undécima edición del Congreso de Juventudes Socialistas de Ávila, una mañana donde, además de votar y presentar la nueva ejecutiva provincial, también se ha hecho entrega de la primera edición de los premios Gregorio García Antonio. Dos han sido las distinciones, una al propio Gregorio García Antonio, a título postumo exalcalde de Silabajos, además de Demetrio Madrid, primer presidente de la Junta de Castilla y León. Con presencia de cargos del PSOE Abulense, a nivel local, provincial o nacional, las Juventudes Socialistas estaban llamadas a las urnas para elegir a la nueva ejecutiva, una treintena de militantes que volvió a respaldar la figura de Javier Hernández como secretario general, quien defendió el cambio para el territorio abulense. Porque a través de nosotros somos los que tenemos que canalizar esas demandas políticas de la gente joven en esta comunidad autónoma, porque yo creo que es el único camino para que la gente se pueda quedar en esta comunidad y en esta provincia en particular. Acompañados por representantes de Juventudes Nacionales y Autonómicos, durante el Congreso, además, se celebró la primera edición de los premios Gregorio García Antonio, la primera entrega para él, para Goyo, como todos le conocían, por dedicar su vida a la política, alcalde de Silabajos durante 29 años, además de procurador o diputado nacional. Todo su tiempo libre y toda su capacidad, todo se dedicó al PSOE y a la política, sobre todo local. Pero también era premiado Demetrio Madrid, reconociendo con ello su trayectoria, implicación y compromiso, tanto con el partido como con Castilla y León, un galardón con el que Madrid quiso recordar la figura de García. Es responsable y súper representativa de lo que era la ciudad, no solamente en la que él vivía o el pueblo donde fue alcalde, sino de Castilla y León. Pero no dejó pasar la oportunidad de reflejar su descontento y preocupación por el panorama político actual en la comunidad. La deriva política por la que parece que se desliza la gobernación de nuestra comunidad es algo que es preocupante. Ya con la nueva ejecutiva formada, desde Juventudes afirman su presencia ahora y es más importante que nunca. Esta que van a ver es una fotografía publicada hace días en redes sociales de Emergencias Ávila. Es el momento en el que los bomberos tuvieron que intervenir en la cornisa de un edificio por un desprendimiento. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular citan este ejemplo para criticar, dicen, en el poco trabajo de prevención en edificios que está llevando a cabo el equipo de gobierno. Miguel Encinar tiene claro que dicha formación votó en contra de elaborar un plan municipal para rehabilitar edificios históricos, a pesar de que en su programa electoral se comprometía a hacerlo. Y del Ayuntamiento a la Diputación, donde hoy se ha celebrado Junta de Gobierno. En la pasada Junta de Gobierno, la Diputación ya adelantaba la aprobación de la convocatoria de ayudas para el Plan de Empleo 2022, con el objetivo de que este no se viera aceptado por la última reforma laboral. Pues bien, una semana después ya se ha dado luz verde a las solicitudes de dichas subvenciones. En total un montante de 1.900.000 euros, repartido entre las 247 localidades de la provincia. Las cuantías van en función de la población y la media aritmética de desempleados del año anterior. Oscila, por ejemplo, en cuanto a cantidades, pues la máxima sería, si no recuerdo mal, la de Arevalo, con 71.028 euros. Cuantías que van destinadas a contratos de obra y servicio de seis meses para el acondicionamiento de jardines o labores forestales, entre otras cosas. Eso sí, para la siguiente edición, la modalidad de este Plan de Empleo cambiará. Ya para el 30 de marzo del año que viene, ya tendríamos que tener el Plan de Empleo de Políticas Activas y el informe de no duplicidad. Pero este año no nos afecta. Y de mano de la Junta, con una aportación de 200.000 euros y otros 100.000 de la Diputación, se han aprobado las subvenciones a 11 ayuntamientos afectados por el incendio de Navalacruz. Van destinadas a financiar las actuaciones de infraestructuras municipales que se hayan visto afectadas por el incendio de Navalacruz para abastecimiento de agua. Es la justificación de los que han presentado. Serían Menga Muñoz, Mironcillo, Narroz del Puerto, Navalmoral de la Sierra, Navalredondilla, Río Frío, San Juan del Molinillo, Solo Sancho, Sotalvo, La Hija de Dios y Navalacruz. Entre otros acuerdos, aprobadas también líneas de ayudas de inversión del tejido industrial a nueve empresas por un valor de 56.000 euros para paliar la situación derivada de la COVID-19. Las puertas de la Iglesia de la Santa se abrieron para dar la bienvenida a la Semana Santa en la capital. Fueron los hermanos de la cofradía del Santísimo Cristo de los Afligidos y Nuestra Señora de la Paz los primeros en volver a realizar una procesión penitencial después de dos años. Con las lecturas dedicadas a los trabajadores esenciales durante la pandemia y el estilo carmelitano, realizaron su recorrido. Comparada en la Iglesia de San Juan, el vía matriz contaba con el acompañamiento musical de la banda de El Amarrado y la coral Amicus Meus. El público estuvo muy presente en las calles y plazas por las que transcurría la procesión. Y tras el vía matriz, ya el fin de semana nos dejaba imágenes como estas. Sábado de pasión y como es habitual en la Semana Santa Bulense, el morado ha vuelto a ser el color que anuncia, muestra e invita a la fe. A las siete en punto de la tarde, las puertas de San Pedro se abrían para que la hermandad de los estudiantes pudiera mostrar de nuevo al Santísimo Cristo de los Estudiantes, junto a María Santísima de la Sabiduría. Al ritmo que marcaban los 24 anderos, madre e hijo se miraban, tras las siete palabras que Cristo pronunció en la cruz, bordadas en siete estandartes. Desde el corazón podía huirse en plena calle San Segundo. Interpretada por la Banda Municipal de Música, seguida de la Saeta. Cruzado el Arco de la Esperanza en el Mercado Chico, la rectora de la Universidad Católica de Ávila pronunció la oración de veneración en el acto de consagración. Escucha nuestra súplica y acoge nuestra consagración. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos... Tras ello, la procesión continuó por las calles abulenses, de vuelta al Mercado Grande. De nuevo Domingo de Ramos. La Catedral de El Salvador, repleta de fieles, que con laurel y las tradicionales palmas, escuchaban las palabras del obispo, mientras que a las puertas del templo, con ganas de salir, se colocaban las últimas capas, los últimos detalles. La marcha real anunciaba la salida de la imagen, la entrada de Jesús en Jerusalén, conocida como la borriquilla, respaldada por los niños de colegios y parroquias abulenses. Que nuestra alabanza sea profesión de fe y compromiso, para seguir al Señor en su camino hacia la cruz. Mientras que la juventud antoniana portaba la talla anónima de Nuestra Señora de los Infantes, las gaitas de la Agrupación Musical de la Oración en el Huerto de Medina del Campo han puesto la nota musical a una procesión marcada por el sentimiento y el respaldo de los feligreses. La espera, por fin ha terminado. La Semana Santa ha comenzado. Un fin de semana en el que el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, acompañado por el primer teniente de alcalde y el concejal de Servicios a la Ciudad, han participado en Sevilla en el acto de entronización de la Virgen de la Soterraña, de mano de la Hermandad de la Sagrada Cena. Allí se sumaban también a la procesión en la que dicha imagen llevaba en su pecho la medalla de oro de Ávila que le concedió el consistorio abulense en 2004. Y esta tarde-noche estamos pendientes de las previsiones meteorológicas. Lo que suceda con la procesión de la esperanza y la ilusión se lo contaremos en directo a partir de las 10 de la noche aquí en la 8 Ávila. A las 7 de la tarde está prevista la salida desde San Juan de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza y a las 9 menos cuarto desde la ermita de las vacas hará lo propio el Cristo de la ilusión. En principio y si no llueve, el momento del encuentro se llevará a cabo a las 10 y media en la plaza de la Catedral. Lo que suceda lo contaremos en directo en la retransmisión que la 8 Ávila les ofrecerá a partir de las 10 de la noche. Dos procesiones, un punto en común en el recorrido e instantes esperados en la noche del lunes santo. En el 12 de abril se celebra el Día Mundial del Parkinson. En nuestra capital se ha leído un manifiesto bajo el lema La Otra Cara del Parkinson. Roberto Ponce. Cambiar la idea sobre el Parkinson, una enfermedad que se manifiesta de una manera muy distinta en cada persona que la padece. También se busca una reivindicación histórica, conocer los datos actualizados y reales de las personas afectadas. Calculan que en nuestra provincia son unas 1.500. Eso, el conocer la cifra, ayudaría, por ejemplo, a avanzar en la investigación. Por eso piden a las administraciones y entidades locales implicación en este sentido. Así que es verdad que nos centramos un poco en los síntomas motores y desconocemos los síntomas no motores. Además, lo que la campaña intenta dar a mostrar es un poco que no solo se da en gente mayor. Por lo tanto, hay que investigar por qué pasa que se da también en gente joven. Ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos, yo creo que deberían de tomárselo más en serio esto, investigar más. Y concluida la Semana Santa, no dejaremos el ambiente festivo ni religioso en la capital, porque volverán las fiestas de San Segundo. Volveremos a ver al patrón abulense procesionar por las calles de la capital, rodeado de música tradicional y también de bailes típicos de nuestra tierra. La relativa normalidad imperará también en las vías. El triduo e inicio de las fiestas será también con un pregón a cargo de Juan Parra Cáceres, investigador biólogo. El día uno habrá el triduo, la ofrenda floral y procesión, que es subida del santo hasta la catedral. Y luego el día dos la misa en la catedral y procesión para devolver el santo a su ermita. Por la tarde la ermita supuestamente estará abierta, lo único que este año, lo del pañuelo, por tema de COVID, de momento no se abrirá. El día dos se cerrará la jornada con fuegos artificiales desde la ribera del río Adaja. Entre las novedades, todas de carácter deportivo, se encuentran un campeonato de calva o un torneo de tiro con arco. Hemos incluido también en el programa de fiestas actividades que se van a desarrollar en el centro de congreso y exposición del Lienzo Norte, que van a coincidir con nuestras fechas. Y también otras actividades como son la Feria del Libro o el Ávila Primavera Fest. Además, este año habrá una jornada festiva añadida, al ser fiesta local, el 3 de mayo. Precisamente ese día habrá en el Lienzo Norte una fiesta infantil y juvenil con hinchables, talleres o música. Es momento ahora para el deporte. A las puertas del centenario del Real Ávila llega un nuevo grupo inversor de Madrid, Alt Club. Este compra la empresa GES Fútbol Élite, por lo que se hace con el paquete accionarial mayoritario. Con ello se iniciará una nueva etapa en la que la gestora deportiva DS360 estará al frente del proyecto. Sus representantes ya conocen todos los detalles del Real Ávila y la intención es mejorar las infraestructuras para potenciar lo deportivo y lo social. Y en cuanto a los resultados, este fin de semana el Real Ávila empataba ante el Mirandés B, mientras que el Colegio Xiocesano Sucap caía por la mínima Membibre. Tanto el Real Ávila como el Mirandés B sabían que lo que estaba en juego eran mucho más que tres puntos. Salió quizá por eso un partido cerrado y con pocas ocasiones. En el descanso se presentaba la cantera encarnada, unos jóvenes que vieron como uno de los referentes. El goleador Ibi se marchaba lesionado y todo apunta a que se perderá lo que queda de liga regular. Poco después los aplausos se los llevarían Javi de Mesa y Hortolá, que marcaba el 1-0 en el 65. A 10 minutos del final el empate del equipo de Jonathan Prado, obra de Durán. 1-1, reparto de puntos para los que buscan la segunda plaza. Una pena porque al final el que ahora mismo se está beneficiando es el Almazán, pero creo que también es un punto meritorio contra un grandísimo equipo como es el Mirandés B. El que se equivoque un día está claro que va a perder posiciones y es clave el tema del segundo o tercer puesto para el tema de las eliminatorias. Nosotros tenemos que ir a Guijuelo a darlo todo, a intentar sacar los tres puntos. Y aquí en casa contra el Júpiter pues tiene que ser un fortín esto, animamos a la gente como hoy que nos han apoyado y a esperar a los rivales. Pero yo creo que tenemos muchas opciones de quedar en segunda posición. De fondo la decisión de la federación de llevar el playoff al campo del Almazán, en Soria, descartando el Adolfo Suárez. En el club lo respetan pero están dolidos. Más argumentos, capital de provincia, centenario, graderío totalmente diferente al que pueda haber ahí, pues arregla de tres. Animo al Rayo Vallecano de que lance candidatura para albergar la final de Chapeoli. Con poner gradas supletorias yo creo que es suficiente. En cuanto al Colegio Diocesano Sucap, los amarillos perdían 1-0 ante el Atlético Benvibre. Y el baloncesto hereda a Vila Auténtica. El boulevard no pudo despedir la Liga en casa con victoria. Los verderones caían ante baloncesto Reino de León por 65-99. Ya desde el primer cuarto se veía la diferencia en la efectividad y los de Carlos Osvaldo Gómez no tuvieron opciones. Solo se imponían en el último cuarto a su rival. Queda una jornada de competición en el grupo AB de la Liga EVA y se disputará el 23 de abril. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Muy buenas tardes de nuevo. Se lo hemos dicho al comienzo de este informativo que para mañana la Agencia Estatal de Meteorología anuncia lluvias para nuestro territorio en el Marte Santo. Vamos a verlo de forma más pormenorizada en nuestro recorrido habitual por el mapa. Comenzamos por el norte, por la Moraña, donde van a tener esos cielos cubiertos, lluvias persistentes y esas mínimas rondarán entre los 4 o 5 grados, por ejemplo en Arevalo en las mínimas 15 de máxima. Tendrán también en horas centrales del día y esas lluvias también serán protagonistas. Por ejemplo en la localidad de Maello, Ávila capital, 4 grados de mínima, 13 de máxima, cielos cubiertos, lluvias. Lluvias que también llegarán hasta el Valle del Corneja. En el barco de Ávila, por ejemplo, tendrán una mínima de 3 grados, 12 de máxima. En Hoyos del Espino serán mucho más bajos esos valores. Y en la Andalucía bolense tendrán la suerte de tener valores mucho más agradables que en otras localidades, pudiendo alcanzar, por ejemplo, 15-16 grados de máxima en horas centrales del día. Aunque también tendrán lluvias como protagonistas en horas centrales del día y desde comienzo de la mañana. Pasa algo muy similar en el Valle del Alberche, donde esos cielos cubiertos tendrán las lluvias persistentes a primera hora e irán desapareciendo a lo largo de la jornada. Igual en tierra de Pinares, ojo con esos 4 grados de mínima, las nuevas del Marqués, 10 en las máximas que tendrán en esta tierra de Ávila. Ávila capital, señores, para mañana, 13 de máxima, 4 de mínima. Y esos cielos cubiertos estarán acompañados, como hemos dicho, de precipitaciones débiles en esa jornada. A partir del miércoles, pues esas lluvias parece que desaparecen. La Agencia Estatal de Metrología anuncia una mejoría a partir del miércoles, llegando incluso a alcanzar 18 grados el jueves, 20 el viernes. Pues en el tiempo nos vamos. Gracias por estar ahí.